Bueno, pues bienvenidos, vamos a empezar ese Meetup íntimo, la verdad que WebInitions API es un tema interesante, yo mismo he aprendido investigando un poco, como es bastante nuevo no lo teníamos visto. Y yo, bueno, me llamo David Almeida, trabajo en uno de los verticales de ShipStell, bueno, no, de hecho, sí, estoy asignado a coches.net, ¿vale? Y aparte también me encargo de Adelaide Frontend y me encargo de también cosas un poco más cosas. Empecemos con WebAnimation SPI, ¿vale? API. Bueno, os lo acaban de decir, un shortend puede ser WAPI, ¿vale? Así es como lo mencioné en las slides. Y básicamente es una API hecha en JavaScript para, de alguna forma, crear lo que ya creamos de forma declarativa en CSS con los keyframes y animations, crearlas con JavaScript. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, lo primero es que creando lo mismo que tenemos en CSS, todo lo que sabemos y veremos, de hecho, de nuevo, de rendimiento a nivel de animación en CSS, lo ganamos de la misma manera, es decir, que estamos generando el mismo código que se va a ejecutar y que está optimizado para animaciones. Pero, como es en JavaScript en imperativo, añade el hecho de que podremos controlar desde JavaScript las animaciones. Ahora mismo en CSS declaramos una animación y le decimos cuántas veces tiene que ejecutar, en qué tiempo, pero a partir de ahí, una vez se ejecuta el navegador, no podemos cambiar nada de esto, ¿vale? Entonces, todavía está en draft, es decir, será una API muy grande, tiene pinta de que va a crecer muchísimo, pero de momento está en un estado embrionario, no sé si internet, sí, ¿vale? Y solo hay una parte, no solo es que solo hay una parte implementada en algunos navegadores, sino que solo hay una parte especificada, redactada, ¿vale? Si ese es el editor draft, ¿vale? Donde podéis ver la especificación, que es la base que toman los equipos que desarrollan navegadores para programar las funcionalidades, y hay notas, hay de todo, hay cosas que están desarrolladas, cosas que están definidas, no desarrolladas, y cosas que están por definir, ¿vale? Veremos un poco una visión global de todo esto. Entonces, veamos un poco directamente la API, ¿vale? En qué consiste, qué tenemos y qué podemos hacer con ella. Hay un método nuevo que aparece en cualquier elemento HTML, sabéis que cuando obtenéis un elemento del DOM, ¿vale? Es un, puede ser un HTML element, un elemento, pues tenéis unos métodos, el getAttribute, setAttribute, pues aparece un método nuevo que es animate. Y al animate le tenemos que pasar dos parámetros, le pasamos los keyframes y las opciones o timing options, ¿vale? Ahora veremos lo que es, pero básicamente es lo que permite, simplemente llamando a esta función y pasando en los parámetros de nuestra animación, pues ejecutar la animación que tiene las mismas propiedades de las que creamos en CSS. ¿Vale? Entonces, con el anime creamos lo mismo que creamos con los CSS keyframes y animation, ¿vale? Está la especificación en Firefox, en MDN y en MDN todavía no está todo documentado, porque como todavía hay cosas por definir, hay incluso cosas implementadas por los navegadores que no están documentadas en MDN, ¿vale? Por eso, si miráis la especificación del VD3C, pues podéis tener más información ahí. ¿Cuál es la base? Os va a resultar familiar. El primer parámetro que hemos dicho era el keyframes y el segundo las opciones, ¿no? De animación. Pues el primer parámetro es un array donde le vamos a pasar para cada uno de los keyframes una serie de parámetros con sus valores, ¿vale? Y luego digamos que eso se corresponde a la declaración keyframes de CSS, ¿vale? Veis que simplemente le decimos que queremos un transform que empiece con escala 1 y la opacidad 1 y vamos diciendo los otros pasos. Son tres keyframes en este caso. Y luego le declaramos las opciones que pondríamos en el animation dentro de CSS. Sabéis que declaramos los keyframes por un lado y luego asignamos esos keyframes a una animación o un elemento. Pues aquí le decimos cosas como la duración, el leasing, las iteraciones. Ahora veremos un poco más en detalle. ¿Todo el mundo ha trabajado con animaciones CSS y keyframes? Vale, pues igual cuando veamos ahora el equivalente CSS explicamos un poco cómo va, ¿vale? De hecho, no sé si explicarlo ahora, sí. ¿Cómo va en CSS? ¿Vale? En CSS cuando queremos hacer una animación, básicamente declaramos unos keyframes que se van a interpolar, ¿vale? Si habéis trabajado alguna vez con Flash, para los que llevan más tiempo de programación, pues es lo mismo que cuando se hacía una programación en Flash de una animación, se declaraban los keyframes y Flash lo que hacía era los pasos intermediarios entre un keyframe y otro. Básicamente lo que le digo aquí es, empieza al 0% del tiempo con una escala 1, que es la escala por defecto, y la opacidad 1. Al 50%, es decir, si por ejemplo la animación dura 4 segundos a los 2 segundos, quiero que la escala sea más pequeña, que sea 0,7. Por lo cual, cuando ejecuta la animación en el navegador, lo que va a hacer es hacer los pasos intermediarios, pues 0,9, 0,8, con decimales, lo que sea, para hacer que de un keyframe a otro, hacer la interpolación y que se vea una animación fluida, ¿vale? Y le digo que al final del tiempo, al final de esos 4 segundos, por ejemplo, la escala sea de 8 y la opacidad sea de 0,5, ¿vale? Entonces, una vez tengo la animación declarada con los keyframes, ves que es un simple keyword y le digo un nombre de animación y simplemente declaro los keyframes con propiedades de CSS. Si quiero asignar a esta animación un elemento del HTML, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es, o bien por class, o bien por id, o bien por tag, como cualquier selector de CSS, le pongo una propiedad animación y animation, le digo el nombre de animación que quiero asignar, y le digo el tiempo que quiero que dure, las funciones de easing, ¿vale? Que es ese final de animación, si tiene que ser recto y acabar de una forma linear, o si hay que hacer como una forma de fading, ¿vale? ¿Cuántas veces queremos que se repita la animación? Puede que sea bucle, en este caso es bucle porque es infinit, pero podemos decir una, dos, la que sea. Y alternate, le podemos decir si cuando repite las animaciones empieza de 0 a 100 y la segunda iteración 0 a 100, o que para que hacer la transición inversa haga de 0 a 100, de 100 a 0, de 0 a 100, de 100 a 0. Todo esto está documentado y está completamente aceptado por la mayoría de navegadores y ya está disponible en CSS, no forma parte de la Web Animations API, ¿vale? Pero la Web Animations API sí que se basa en esto. Entonces, os explicaba que, fijaros que aquí es equivalente a lo que tenemos aquí, donde defino tres pasos con propiedades y asigno la animación con 500.000 segundos de duración, el easing y tal. Si miráis el código que teníamos aquí, tenemos los tres pasos con los mismos valores, es el primer área que le pasamos como parámetro a element.animate, y como segundo parámetro, pues, lo que antes vimos un poco condensado, que es cuál es la duración, qué función de easing quiero, cuántas iteraciones, igual que teníamos aquí infinite, pues, aquí tendremos infinity, porque estamos en JavaScript, el valor de infinito ya existe en JavaScript, es una constante, es infinity, y la dirección, que es el atene, lo que decimos que pase de 0 a 100, de 100 a 0, cuando haga las repeticiones. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos un ejemplo de código, donde, fijaros que, primero inyectamos este icono, ¿vale? Este icono es el corazón que veis aquí. Cuando tenemos inyectado el icono, a ver si puedo mover esto un poco, no se puede, ¿no? No se puede. Bueno, pues, en el código. Vale. Cojo, una vez está añadido el HTML, necesito tener la instancia del DOM del elemento, ¿vale? En este caso, es una imagen. Hago un document.getElementByClassName, ¿vale? Que me devuelve todos los elementos que tienen ese ClassName, en este caso, solo hay uno y solo quiero el primero, que es este de aquí, y lo asigno aquí. Declaro mis keyframes, que es lo que habéis visto en el ejemplo de código, declaro mis opciones, y luego hago element.animate, y le paso las keyframes, que están aquí, y las opciones. Y el resultado es este corazón que se va animando. Veis que no para de animarse, porque tiene las iteraciones a infinity, y simplemente está repitiendo. Fijaros que, si hemos definido aquí, que empieza a uno, y acaba a cero ocho, si hubiéramos puesto aquí, normal, al hacer la siguiente iteración, volvería a empezar desde el paso uno, que es con, no habría transición, y teníamos el scale a uno. Pero como lo hemos puesto alternate, tenemos ese efecto, de que hace en un sentido la animación, luego en otro sentido, y en otro sentido, y va invirtiendo, ¿vale? De cero a cien, de cien a cero, de cero a cien, de cien a cero. Entonces, ahora que hemos visto la primera animación h en JavaScript, el equivalente en CSS es el mismo. Tenemos aquí otro código, donde repetimos lo que tenemos en JavaScript, pero además añadimos otro elemento, que este está animado por CSS. Tenemos el CSS aquí, veis que, animated.css, estamos poniéndole la misma animación, pero en formato CSS, por lo cual, tenemos aquí un elemento animado mediante JavaScript, y un elemento animado mediante CSS, y la animación es la misma. ¿Sí? ¿Estará bien? ¿Qué más tenemos? Los keyframes que definimos, que son los diferentes pasos que hay que interpolar, se pueden pasar de diferentes maneras. Si teníamos en un primer caso, donde pasamos un array de propiedades que cada objeto define un paso con las propiedades, podemos hacerlo de otra manera. Podemos decirle, para esta propiedad, paso uno, paso dos, paso tres. Y para esta propiedad, paso uno, paso dos. ¿Vale? Es otra manera de declarar exactamente lo mismo. Las funciones de las Timing Options son las mismas. Está muy bien documentado, porque hay más formatos, los formatos en MDN, le podéis dar un vistazo. Y si vamos a la demo, vemos que declarando el código de la misma manera, ¿vale? Donde pasamos los pasos aquí, y la opacidad aquí en dos pasos, tenemos el mismo efecto, exactamente el mismo efecto que antes. Pero el formato de las keyframes que hemos pasado era distinto. ¿Vale? También, como Shorten, en lugar de pasarle como segundo parámetro las opciones como tal, podemos pasarle simplemente un valor de duración. Si le pasamos un número, es igual que pasarle un objeto, solo con una opción duración igual a dos segundos. Si le pasamos dos segundos. ¿Vale? Luego, en CSS podemos definir los porcentajes. Ahora hemos visto los pasos, pero en CSS podemos decir 0%, 30%, 80%, 100%. Para definir una proporción de tiempo para cada interpolación, más reducido, más grande, porque queremos afinar un poco el efecto. Ahora, en lo que os he enseñado, no se vio la manera de definir. Existe una opción que es la offset option. Es una manera de declarar el porcentaje, pero con una propiedad que se llama offset. Y en vez de estar basada en porcentaje, está basada de 0 a 1, ¿vale? En decimales. Por lo cual, si yo hago esto aquí, fijaros que el offset será del 0% por defecto. Si está dividido en 3 pasos, hará 0, 50, 100. Si está dividido en 4, hará 0, 25, 50, 100. No, 0, 33, 66, 100. ¿Vale? Y así. Pero si lo queremos afinar, nosotros tenemos 3 pasos, pero queremos dividir el tiempo de otra manera, podemos usar el offset. Por lo cual, aquí el offset que se coge es por defecto. Y si vamos aquí, aquí le estoy diciendo la primera fase de la animación en el 50% del tiempo, la segunda fase en el 20% del tiempo, de 50 al 70, y luego el resto. ¿Vale? Si miramos la animación, vemos que hemos puesto dos animaciones. Una con los offsets por defecto, ¿vale? Que es la de aquí, y otra con los offsets personalizados, que es la de aquí. Ves que simplemente afinando los offsets del tiempo, tenemos un efecto distinto, ¿vale? Que es cuando nos empezamos a animar, lo afinamos así, ¿vale? Entonces, simplemente, para tener esto, el offset es lo que define el porcentaje. Si venís de CSS, así es como lo tenéis que ver. Las opciones de timing, ¿vale? El segundo parámetro que le pasamos al element.animate es el timing. Y el timing tiene multitud de opciones. Unas cuantas son directamente las opciones que ya existen en CSS, y las otras son opciones extra que os da JavaScript y que puede que se aplique en CSS, ¿vale? Pero veremos en algunos casos por qué sí y por qué no. Lo primero es la duración. ¿Cuánto dura la animación? Hasta ahí bien. El easing, las funciones. Tenemos isIn, isOut. Podemos pasarle también una curva de Bézier, un poco más afinado. Las iteraciones, que son de 1 a infinito, ¿vale? La dirección, que también viene en CSS, fijaros que os pongo el equivalente. Eso en CSS es AnimationDuration, AnimationTiming, que aquí se llama easing, es decir, que el naming ha variado un poco. AnimationInteractionCount, que es iterations. AnimationDirection, que es lo que os decía, de si hacer que vaya alternando a la hora de hacer la animación para adelante y para atrás. Y el Fill, si cuando acaba la animación se queda en el estado en el que he estado o si cuando acaba la animación vuelve al estado inicial, ¿vale? Todo eso son cosas documentadas en CSS que podéis ver fácilmente. Y el Delay, que el Delay lo que dice es, vale, la animación dura 500 milisegundos, pero empiézala dentro de dos segundos. Es decir, cuando se ejecuta la animación, que espérate dos segundos antes de arrancarla, ¿vale? Y luego estas son las opciones específicas de JavaScript, ¿vale? Veremos las más útiles. Primero tenemos el ID, que podemos pasar a la animación un ID simplemente para identificarlo. Luego veréis que podemos obtener todas las animaciones que están en la aplicación ejecutándose y si las queremos identificar para controlar unas en concreto, podemos identificarlas con un ID, ¿vale? El EndDelay es, ¿cuál es el tiempo que quiero que transcurra cuando acaba la animación? Es decir, la animación tiene un principio y un fin. Ese principio y ese fin, ahora lo veremos, incluyen más que la duración. Iteration Start, que es que quiero que empiece la animación, en este caso le digo, al 50% de la primera iteración. Eso no sé para qué puede servir, pero entiendo que es para afinar transiciones cuando se están manejando animaciones en diferentes contextos. El Composite, que va a ser muy interesante, lo veremos. Y el Spacing, que es cómo los keyframes por defecto se pone, hemos dicho 0, 50, 100, pues hay otro modo para que se base un poco más en los valores para hacer esa repartición por defecto del tiempo, ¿vale? Pero de momento no sé lo que encuentre yo muy útil. EndDelay, entonces, el tiempo completo de una animación no es la duración, es el delay inicial, la duración y el delay final. Os lo digo porque con WebAnimation SPI podéis saber, por ejemplo, cuándo acaba una animación. La animación no acaba cuando acaba su duración. La animación acaba cuando acaba su duración y ha pasado el EndDelay que le hemos pasado, ¿vale? Esto puede servir si yo quiero que una animación no se dé por acabada hasta que no haya un tiempo de pausa por la misma impresión que quiero que dé al usuario. Composite. Composite es muy interesante, ¿vale? Ahora mismo, si hacéis una animación CSS y luego aplicáis otra animación CSS, si tenéis un transform en la primera y otro transform, lo que hace es machacar los transform. No se suman. Es decir, si por un lado hago un transform de scale y luego hago un transform de translate, se machaca el valor de transform y entonces solo me quedo con el scale, ¿vale? O en el translate, el segundo. Pues ahora, con WebAnimation SPI y esta función directamente se va a ir a CSS también, se puede decir cómo queremos que interprete esto. Tenemos el Replace, que es el caso actual. Es decir, si entra un nuevo valor de filter o de transform, pues machácalo por la siguiente animación. Es el caso actual y se preserva por compatibilidad con CSS. Tenemos el Add, que dice, bueno, júntalos. Si tienes dos animaciones que se juntan, una tiene scale y otra tiene translate, pues hazme que el transform tenga scale translate, ¿vale? Y luego tenemos el Accumulate, que es difícil de interpretar, pero básicamente lo que dice, os lo dice aquí, es si tengo un blur de dos, filter blur de dos, y luego me viene un filter blur de cinco, es un filter blur de siete, porque se suman las animaciones. Es decir, que suma valores, ¿vale? Pero no siempre suma, porque veremos ahora un ejemplo que a veces puede ser distinto. Es decir, que la lógica detrás de si sumar, multiplicar o tal, es una lógica que, bueno, yo no he visto redactada, pero seguro que está en el draft y que ahora veremos un ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, para ponernos un poco en lugar, si hago una animación de translate X, rotate, y luego hago otra de scale y translate X, veis que lo tiene en común, si estoy en el modo replace, me quedaré, perderé el rotate, porque se reemplaza este valor de transform, de la primera animación, por este valor de transform. Si estoy en modo add, se suma, ¿vale? Bueno, se cogen cada subvalor, se reemplaza por el siguiente. Es decir, en este caso, paso de translate X, rotate, se suma aquí, ese translate X sustituye al anterior, pero scale se suma también y rotate se mantiene porque no hay nuevo rotate que lo esté machacando, ¿vale? Es decir, los diferentes valores, las diferentes funciones se van agregando. Y el accumulate es, si tengo un translate X de 10 y luego tengo un translate X de 20, entonces, como sé interpretarlo, lo sumo y tengo un translate X de 30, ¿vale? Veamos otro caso un poco más tricky, que es el que vamos a ver en concreto. Si tengo un scale y luego tengo otro scale, bueno, aquí fácil también, aquí tengo scale solo, o sea, es decir, en replace, bueno, de hecho, esto está invertido, no. Scale, esto debería reemplazar esto, o sea, que aquí sería scale y rotate, el add también sería scale y rotate, debería haber puesto esto aquí arriba, ¿vale? O sea, me falta poner esto aquí arriba, no pasa nada. Pero el accumulate, fijaros que en el caso del scale no sumamos, sino que multiplicamos, es decir, hacemos la escala de lo que ya está escalado. Veámoslo en live. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tres elementos, ¿vale? Nuestro corazoncito, aquí son tres elementos que obtenemos también por selección dentro del DOM, ¿vale? Tenemos una animación que ya teníamos, es la misma que teníamos inicial, el timing queda el mismo, y luego vamos a ir a una animación que es esta, es un rotate, ¿vale? También en tres pasos, pero vamos a cambiar el scale, le machacamos el scale y vemos qué pasa. Entonces, en un caso, vamos a trabajar con el modo por defecto, elemento 1 le paso la primera animación, la segunda animación, elemento 2 le paso la primera animación y la segunda le digo composite add, y en el tercero la primera animación, y en la segunda se la paso con el rotate, con scale, se la paso con composite accumulate. Si os fijáis en las tres animaciones, veis que reaccioné de manera un poco peculiar, ¿no? Entonces, fijaros que aquí, si aquí tenemos como un latido de corazón, ¿vale? Que tenemos el scale que va haciendo como latido, aquí ya lo perdemos. ¿Por qué? Porque como estoy en modo de replace y en la segunda animación tengo un transform rotate scale 3, ya nada más puede tocar el rotate, el scale. Es decir, se machaca el scale. Espera un segundo, replace. Se machaca el scale y ya el scale que está haciendo es únicamente el scale de esta animación, es decir, de 0,3 a 1, porque 1 es el valor por defecto, ¿vale? Pero ya no hace el latido. Fijaros que aquí esa primera animación está decreciendo y creciendo de forma linear. Y aparte, fijaros que conserva el opacity, ¿vale? De la primera animación, hasta ahí bien, porque no es el mismo propiedad de CSS, por lo cual no se machaca, es decir, solamente estamos hablando de cuando es una misma propiedad, de valores diferentes como es el transform o como es el filter, es ahí donde entra esa lógica. En este caso, sí que lo está haciendo todo, es decir, está cogiendo el scale y está sumando, fijaros que es lo que hacemos en add, está decreciendo y decreciendo el scale a la vez que hace el batido, ¿lo veis? Y luego tenemos el accumulate, que fijaros que estos dos de aquí están teniendo el mismo comportamiento hasta que llegan a un paso en concreto, es decir, que a partir de aquí, ¿lo veis? Vamos a, de hecho, os voy a enseñar un poco cómo depurar las animaciones. En, ajá, ¿dónde está esto? Vamos a ajustar esto un poco. Aquí, animaciones. Refresco. Vale. Ajá. No son las que quiero, quiero las del iframe. Vale, no pasa nada. Esa es la demo 12. Tengo en local las demos también, por si pasan cosas. Vale, aquí tenemos las animaciones, ¿vale? Ese es el mismo código, pero sin el coaching box alrededor, ¿vale? Solo tenemos el código de la demo. Aquí tienen las animaciones. Fijaros que aquí tenéis controles para acelerar, acelerar las animaciones, ¿vale? Para ver un poco cómo manejarlo. Y también podéis pararlas todo de golpe, ¿vale? Entonces, ¿qué animaciones tenemos? Tenemos una animación larga, que es la del rotate. Me he desaparecido. Ah, no, porque he seleccionado. Vale. Y de seleccionar. Tenemos todas las animaciones. Tenemos dos animaciones en el primer elemento, dos animaciones en el segundo elemento, y dos en el tercero. Esa primera animación que veis, veis esta curva, es la iteración del scale de la primera animación que hemos visto en los primeros ejemplos, ¿vale? Y esta es la que tiene solo dos pasos, que es más linear, ¿vale? No tiene iteración. Es una sola iteración de tres segundos, y estos son seis iteraciones de 500 milisegundos, porque las dos animaciones tienen un tiempo distinto, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí podéis controlar directamente el tiempo de la animación. Entonces, cuando empieza todo bien, las tres se ven igual, ¿vale? Entonces, va haciendo el pulso. Esta no hace los pulsos que hacen las otras dos, pero fijaros que las otras dos, aquí están teniendo el mismo comportamiento. Hasta aquí parece tener el mismo comportamiento. Y llega un momento, aquí también están iguales, llega un momento aquí donde una de las... Ahora me va a hacer mentir, espera. Fijaros que aquí una es más pequeña, ¿vale? Esta tiene el accumulate, ¿vale? La de aquí. Entonces, si una tiene... Veamos el código fuente. Si una tiene el scale que tenía, el scale sumado de 1,7, que es la de aquí, esta llega un momento que tiene el scale que debería tener, que es el 0.8, pero de 0.3, no de 1, ¿vale? Porque va sumando los valores. Y por eso se está viendo aquí más pequeño, ¿sí? Que es lo que os intento explicar en la diapo. Entonces, esta misma, ¿vale? Que es que el factor de escalado es respecto al anterior. Es complicado, es complicado y yo no sé en qué caso. Parece que, por ejemplo, usar el accumulate sea de muy difícil mantenimiento, ¿vale? Pero bueno, os lo podéis encontrar en algún caso. Lo que tenéis que saber es que el composite tiene tres opciones. Una que es la de siempre, que reemplaza. Otra que, gracias a Dios, permite mantener, si teníamos un scale antes, pues mantenerlo después. Si luego tenemos otro transform que no tiene scale, lo mismo con los filtros. Y el accumulate que hay que investigar porque, según la propiedad, tiene un comportamiento distinto. Esto, yo ni siquiera sé si esto que está pasando aquí es exactamente lo que debería pasar, ¿vale? Todavía estamos en, se están redefiniendo cosas y ya bien veo que se está haciendo una multiplicación de este tipo, pero no tengo claro qué es lo que debería pasar con scale, ¿vale? Entonces, fijaros bien, podéis siempre depurar las animaciones y aquí vemos claramente que en los tres segundos que transcurren tenemos una animación que itera. Fijaros que la curva arriba-abajo es de 0 al 100%, de 100% a 0, de 0 al 100% porque le hemos dicho que alternara cuando iterara, ¿vale? Y esto es una animación lineal de 0 al 100% de tres segundos, ¿vale? Al menos en Firefox lo tenéis bien animado y creo que en Chrome o ya está o está en proyecto. ¿Sabes tú? ¿Las animaciones se depuran también? Vale. Siguiente. Bueno, lo que os decía, en teoría, dentro de poco en CSS deberíamos poder hacer cosas así, ¿vale? Es decir, decirle que, de hecho, esto debería, igual debería estar, eso lo he cogido porque lo he leído, pero debería quizá estar aquí. Animation Composite Add, ¿vale? Porque es propiedad de la animación. Todavía veréis, he visto artículos donde ponían el Composite en los keyframes y no en la animación, pero entiendo que acabará siendo una propiedad de animación. Todavía no está disponible y todavía no está seguro tampoco, pero es una propuesta que hay sobre la mesa, ¿vale? Entonces, hemos visto que podemos animar un elemento simplemente pasándole unos keyframes y unas opciones de animación. Lo que no hemos visto todavía es que esa animación hemos visto como controlada desde el Firefox DevTools, pero no como controlada desde la programación, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora. El element.animate retorna la instancia de la clase animate y la clase animate es la que no, animation, y la clase animation es la que nos va a permitir controlar cualquier aspecto de nuestra animación. Está bastante bien documentada en MDN, puede serlo en vistazo también, pero vamos a ver lo principal conmigo. Fijaros que cuando hacemos element.animate, si hago un console.log de lo que retorna, es esto. Eso es una captura de Firefox, es una instancia de... ¿Qué pasa? Es una instancia de animation, ¿vale? Y tiene una serie de propiedades y de métodos que veremos, ¿vale? Ese es el tiempo actual, current time, que transcurre la animación. Si dura tres segundos, pues puede ser 1700 milisegundos, ¿no? Tenemos funciones para controlar, funciones para... de eventos. Veámoslo. Primero, ¿cómo creamos un... Si element.animate nos devuelve una animación, ¿cómo creamos una animación desde cero sin pasar por element.animate? Porque podemos poder definir una animación y para ejecutarla luego, ¿vale? Entonces, el constructor de animation tiene también dos parámetros. Tiene lo que... El f, que es un keyframe f, y el timeline. El timeline, por defecto, es el document.timeline. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora mismo solo hay un timeline definido, ¿vale? Que es el... Hay un solo timeline de toda la aplicación, que es el de la... de Windows, ¿vale? Pero no se descarta en la... Cuando... A medida que se define la especificación, ya están hablando de que podamos declarar un timeline, asignarlo, asignarlo a tres animaciones, por ejemplo, de un grupo a un timeline y luego jugar con los métodos de timeline para decir ese timeline que pase a la mitad de su duración, ¿vale? Y entonces todas las animaciones que estén en ese timeline, pues pasarían también a la mitad de su duración. Bueno, eso lo veremos. Lo más importante son los keyframes. Entonces, si antes hacíamos animate y le pasábamos unos keyframes y unas opciones, si queremos crear, hacer exactamente lo mismo, pero sin element.animate, lo que tenemos que hacer es crear un keyframe effect que lleva tres parámetros. El primero es el elemento HTML, elemento del DOM, sobre el cual queremos que se ejecute la animación. El siguiente son los keyframes con el mismo formato que hemos visto hasta ahora y el otro son los animation options con el mismo formato que hemos visto hasta ahora, duration y tal. Entonces, yo creo la animación con un new animation y le paso el animation effect que es una instancia de keyframe effect, ¿vale? No le paso un timeline porque ya sé que por defecto me ponen el documento y no hay tutía de crear otro tipo de timeline, así que lo dejamos así. Y luego le tengo que hacer anim.play. ¿Por qué? Porque element.animate al final es un shortcut de lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Pero hace el .play automático. Si yo creo la animación, por mucho que la cree, no se ejecuta. La tengo que ejecutar yo a mano, ¿vale? Aquí la declaro y la ejecuto cuando me dé la gana. Cuando hago el animate ya se entiende que es porque lo quiero ejecutar ya. ¿Qué métodos de control tenemos sobre la animación? Bueno, pues tenemos, son muy fáciles de entender, tenemos el play, el pause, el cancel, que es vuelve al estado inicial, el finish, que es, bueno, sáltate lo que queda de animación y vete al estado final, y el reverse, que es un play, pero al revés, ¿vale? Veámoslo un poco. Aquí tenemos lo mismo, tenemos nuestro elemento de antes con la misma animación, ¿vale? Parada y unos botones para hacer el play y el pause sobre este elemento. Fijaros que aquí lo único que hago es declarar la animación con el element.animate y luego a cada botón le digo cuando se haga clic pues ejecute una función u otra, ¿vale? ¿Qué pasa si ejecuto el play? Si ejecuta la animación, he ralentizado un poco la animación, si ejecuta la animación del latido, ¿vale? Esta vez no he puesto iterations infinite, entonces solo me hace una sola interacción que es el valor por defecto. Cuando se ejecuta puedo pausarla cuando yo quiero y si le vuelvo a dar al play hace un resume, es decir, vuelve desde el punto del que había acabado, no vuelve a hacer la animación desde cero, ¿vale? Veis que aquí la animación la vuelvo a hacer y puedo hacer pause cuando quiero, ¿vale? Luego la puedo animar y si le doy a cancel vuelve al estado inicial. Si le doy al play y le doy al finish vuelve directo al estado final de la animación, ¿vale? Entonces, cancel vuelve al 0% de la animación y finish va al 100% de la animación, ¿vale? Y luego puedo hacer el reverse que ejecuta la animación al revés, ¿vale? Esos son los principales métodos de control que puedes utilizar. que básicamente esto nos, al final, supongo que se gestionará con el, el, el direction de la, el direction de la animación es cuando gestionáis si creéis que vaya al revés o no, pero lo más importante serán estos, ¿vale? Cuando empecemos a programar. Otras cosas más interesantes. La instancia de animation tiene un parámetro, un setter que se llama playback rate. Playback rate es la velocidad de la animación, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la demo también, sencillamente, ¿qué he hecho aquí? Tenemos lo mismo de siempre, intento que sea lo más sencillo posible, pero he añadido un input range, ¿vale? Y lo único que hago es, scroll, scroll, vale, lo único que hago aquí es a ese botón, a ese input range, lo que hago es que cuando cambie, pues hago animation, la que he declarado aquí, punto playback rate y le paso el valor del slider, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fijaros que a medida que voy aumentando, aquí aparecen los valores, pues, si aquí estoy a 0,5 de playback rate, es decir, la mitad de velocidad, aquí si lo consigo, le pondré a 1, ¿vale? Que es la velocidad normal y, claro, puedo infinitamente acelerar lo que yo quiera la animación en cualquier momento, ¿vale? Es decir, que haciendo anim.playback rate un número, le seteo la velocidad a la que tiene que ejecutarse la animación. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué más tenemos? Tenemos current time. Current time es si la animación dura 3 segundos, le puedo decir, mira, ponte en el cursor del milisegundo y 1876, ¿vale? Puedo congelar la animación en un fotograma en concreto, ¿vale? No en un keyframe, en cualquier estado intermediario entre dos keyframes. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos el mismo código que ya aburré de verlo, pero tengo una nueva cosa que es el slider también, pero cada vez que se mueve el slider voy a asignar un valor al current time, ¿vale? Y fijaros que el input que tengo es de 0 a 5.000 y fijaros que mi animación no dura 5.000, dura 1.000 iteraciones de 3, por lo cual, ¿cuánto va a durar la animación completa? 3.000 milisegundos, ¿vale? Si me pongo aquí, veis que voy asignando un current time distinto y lo que estoy haciendo es, cuando llego a 3.000 mi animación cambia, es decir, que cuando hago current time, estoy dando el current time de la duración total de la animación con sus iteraciones. En este caso, puedo llegar hasta 3.000 y si me excedo, pues claro, ¿qué pasa después de 3.000 milisegundos en esa animación? Nada, pues no se mueve nada, ¿vale? Y así es como podéis asignar y congelar la animación en cualquier punto de ella. Eventos, podemos tener en cualquier momento, podemos saber cuándo, o bien se ha cancelado la animación, es decir, que ha vuelto al estado inicial, o bien se ha hecho un finish, es decir, que ha llegado al estado final, ¿vale? ¿Cómo se ve? Aquí tenemos otra demo, mismo código, misma animación, lo único que hago es, si ya tengo mi instancia de animation, hago anim.onfinish y le voy a hacer un console.log, ¿vale? y si se cancela, pues también un console.log de animation cancel. Tengo unos botones para jugar un poquito y veamos cómo se traducen los eventos. Si le doy al play, borro la consola, si le doy al play, ¿qué pasa? Ejecuto la animación, son tres iteraciones y veis que cuando ha acabado, me he ejecutado el evento on finish, el callback que le había pasado y se ha pintado. Vuelvo a hacerlo, ahora va a ocurrir otra vez. Es decir, que si vuelvo a hacer el play de animación, el on finish se va a ejecutar otra vez. ¿Qué pasa si le doy al animación y pausa? De momento nada. ¿Qué pasa si le doy al cancel? Pues que voy a recibir el evento cancel porque alguien ha cancelado la animación y ha vuelto a su estado inicial. ¿Sí? Dos métodos sencillos. GetAnimations. GetAnimations es muy interesante porque con GetAnimations podéis obtener todas las instancias de Animation que están asignadas a ese elemento. Pero no solo podéis obtener las animaciones declaradas por JavaScript sino que también podéis obtener las animaciones que se declararon por CSS porque internamente lo que hace el navegador es lo que has declarado con Keyframes y Animation en CSS igual que cuando yo escribo un marcado de HTML lo convierte a DOM API pues cuando hagas una animación CSS yo la convertiré a WebAnimations API. ¿Vale? Veamos si esto es verdad. Veamos si funciona la demo. Aquí tengo una animación CSS fijaros que tengo si me deja hacer scroll no me deja hacer scroll no a ver si no voy a acudir a mi vale pues voy a acudir a mi otra demo fijaros que tengo en esta demo que es que demo es la 7 ¿Vale? Tengo aquí no puedo hacer eso no sé por qué no funciona pero tengo una animación que se llama Progres no sé si veis bien bueno ahora pero espero que se llama Progres ¿Vale? donde tengo simplemente lo que hago es hacer crecer un tamaño pero también hacer variar el color ¿Vale? cuando está a 0% es rojo cuando está al 30% es naranja amarillo verde ¿Vale? y eso es la animación que estáis viendo aquí ¿Vale? entonces me voy directo a la otra no puedo cambiar ah vale no tenía que cerrar el menu perdón fijaros que tengo un input también también es un slider que va de 0 a 1000 ¿Vale? con un step de 10 y lo que voy a hacer es primero obtengo las animaciones del elemento fijaros que aquí lo que estoy haciendo es obtener las animaciones que están sobre ese elemento pero las únicas animaciones que tiene este elemento del DOM son las animaciones declaradas en el CSS que os acabo de enseñar ¿Vale? porque aquí hago DOM ELEM CSS y le digo que coja la animación Progres y en el JS no tengo ninguna animación sino que simplemente tengo esto para definir el ID por lo cual el ID del CSS que está aquí se está correspondiendo con el del DOM y por eso este div se anima como se anima y entonces en el botón TIME ¿Vale? lo que hago es cada vez que se hace un input le cambio el current time a la animación ¿Vale? es lo que hemos visto antes pero simplemente ahora lo estoy haciendo sobre una animación que existe en CSS ¿Eso tiene sentido? ¿Para qué podría tener sentido? Pues a ver primero porque a veces puede resultar hasta más cómodo definir las animaciones en CSS y también si estamos usando librerías que tienen animaciones chulísimas que ya están definidas que te vienen en CSS pues puedes controlarse así de manera muy fácil ¿Vale? Entonces animación declarada por CSS obtenida desde JavaScript y controlada desde JavaScript ¿Sí? TIMELINE bueno os he mencionado ya el timeline cuando 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 declaro una animación le puedo asignar un timeline ¿Vale? Pero también cuando bueno cuando si cuando hay una animación acordaros que era animation le paso el keyframe effect que es una instancia y le paso el timeline pero también puedo también crear directamente el keyframe effect y luego decirle a un timeline concreto solo hay uno de momento que haga el play sobre ese keyframe effect sin pasar por la clase animación entonces declaro mi keyframe effect que lo hemos visto antes y luego le digo document.timeline.play y debe funcionar fijaros que este no funciona me voy a la mía hay cosas que os pongo que necesitan polyfill o no acaba de no acaba de funcionar en el entorno de las demos que veis aquí vale pero si lo pongo por separado funciona entonces el código fuente aquí es este que veis creo un keyframe effect y luego hago document.timeline play y lo que tengo es la animación de este elemento en ejecución vale no lo vais a usar mucho pero era worth the mention group effect group effect también es una demo que no va a ir como así como tan fácil vale group effect es que puedo agrupar como si fuera un array puedo agrupar animaciones el keyframe effect en un group effect y luego decir play a todo ese grupo vale veamos la demo fijaros que aquí el código ah interesante bueno pues 8 no puedo ver el código ah vale no era un error mío fijaros que aquí estoy creando tengo inserto 20 corazones vale y lo que hago es declaro mis keyframes declaro mi animación y luego aquí del array de elementos que son esos 20 a 10 les creo un grupo de 10 y un grupo de los 10 siguientes vale luego lo que hago es llamar a esta función que lo que hace simplemente es devolver para cada uno de los elementos un keyframe effect con el anim keyframes y las opciones vale por lo cual aquí tengo fijaros que crear los keyframe effect que para cada elemento aquí hace un map vale para cada elemento crea un keyframe effect y lo retorna y luego de ese conjunto retorna un grupo effect con todos los keyframe effect vale hacemos un map de los 10 elementos retornamos un keyframe effect para cada elemento en un array y eso es lo que luego le pasamos al grupo effect y luego cuando tenemos esas dos instancias de grupo effect lo que hacemos es decir al timeline que ejecute uno que haga el play de uno o de otro entonces esta es la 8 vale lo tenemos aquí hago el play del primero y veis que solo está limando o sea le digo este grupo de efectos anímame anímame he creado dos grupos uno con 10 keyframe effects de los 10 primeros elementos otro con 10 keyframe effects de los 10 siguientes elementos y le digo anímame el primer grupo anímame el segundo grupo y se puede animar por separado por lo cual podéis manejar los te hace gracia la animación no no vale se puede se puede manejar las animaciones por separado las agrupamos y hacemos el play de un grupo de animaciones que tenemos todavía más divertido si aquí fijaros que en el código lo que estoy haciendo es definir el keyframe effect vale y a las opciones para hacer que haga esta curvita bonita lo que hago es añadir a cada elemento un delay de 150 milisegundos por el índice es decir que uno empezará al cabo de 150 milisegundos otro al cabo de 300 otro al cabo de 450 y eso es lo que hace este efecto ¿no? de aquí o de aquí aquí en el código paso a intentar otra cosa que es el sequence effect el sequence effect os hace esto sin que tengáis que prepararlo vosotros ¿qué hace? es exactamente el mismo código que hemos visto hasta ahora de 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 creación de keyframe y tal pero lo único es que en vez de retornar un grupo effect retorno un sequence effect ¿qué hace el sequence effect? coge las animaciones y en vez de ejecutarlas a la vez las ejecuta una después de la otra ¿vale? entonces esto como tampoco funciona en ningún navegador eh lo voy a hacer con el polyfill aquí fijaros que aquí las animaciones que son las mismas eh está esperando a que acabe una para hacer la otra por lo cual ya no tengo ese efecto de de eh cortina ¿vale? pero fijaros que respeta los delays es decir el espacio que hay entre cada animación que que acaba y la otra eh es va siendo superior porque te lo junta pero respeta los delays ¿sí? eso solo es una pequeña parte del control que podemos tener con que podremos tener con web animations de API y pero es solo una pequeña parte pero de momento es únicamente lo que hay ¿vale? incluso hay cosas que nos están acabadas de desarrollar pero de API de lo principal eh de lo más importante eh tenemos esto como podéis imaginar imaginaros que ahora mismo el sequence effect no tiene ningún ningún método pero imaginaros que tengáis métodos y son fáciles de desarrollar de sobre este grupo de animaciones hazme hazme pausa aceléramelo sería muy fácil implementar es decir que el control que nos va a tener ese grupo de animaciones y y esas secuencias pueden puede crecer y crecer ¿vale? pero sin nunca perder la ventaja que tenemos por ejemplo de performance de las animaciones basadas en CSS uh eh tengo que ir más rápido vale ¿qué tenemos hoy? ¿vale? de CSS eh Chrome y Opera están desarrollando ¿vale? Safari lo tiene en desarrollo Edge está considerando si lo va a hacer o no ¿vale? Safari ya se puede activar con un flag ¿vale? pero Firefox ya lo tiene no está en vuestro Firefox pero si está en lo que intento ejecutar aquí que es el Firefox Nightly ¿sabéis lo que es el Nightly? vale es el ¿sabéis lo que es Google Canary? Firefox Nightly es Firefox Canary ¿vale? entonces si vamos al Can I Use veis que oh gran decepción el soporte bueno pues es eh así así ah mira Firefox ya lo tiene cuando lo miré eh vale ok eh ah no pero no tiene todo ¿no? algo alguna cosa fallaba eh Chrome lo tiene parcialmente es decir le tenía que hacer las demos en Firefox porque era lo que tenía más implementado eh Safari se puede activar con un flag ¿vale? aquí os lo pone pero bueno podéis revisar y tal esa es la mala noticia ¿cuál es la buena noticia? que primero tenemos un polyfill ¿vale? entonces tenemos un polyfill que lo insertáis y os emula como buen polyfill os emula la mayoría de features pero no os no os la no os la puede emular todas por ejemplo y os imagináis que si puedo simular en JavaScript eh una API de timeline o lo que sea lo que no puedo simular en JavaScript es recuperar las animaciones CSS desde JavaScript por lo cual no es solo que el polyfill nos da esto sino que si estáis en un navegador que os lo da y tenéis el polyfill os lo va a romper ¿vale? o sea que tener cuidado que el polyfill os puede romper cosas nativas pero al menos para lo principal eh está y luego hay un code pen hecho por Dan Wilson que si miráis su blog tiene un millón de cosas para eh sobre WebAnimation SPI y fijaros que eh simplemente ejecutáis este code pen y os dice para el navegador lo que tenéis abierto el soporte que tiene ¿vale? fijaros que lo que está por llegar y eso no es tan especificado es que las transiciones CSS también se eh se conviertan en navegador en animaciones eh animaciones de animations ¿vale? o sea que se pueden controlar las transiciones CSS se podrían controlar desde también JavaScript transiciones CSS ¿lo tenemos claro todos? vale entonces aquí lo abro en Nightly que es el que tenía la mejor nota si lo abro en Chrome y eso que es el Canary este ¿es el Canary? no es el Chrome fijaros que el soporte eh baja pero también tenéis fijaros que podéis probar exactamente lo mismo le dais aquí y podéis ver que funciona pero con el Polyfill o sea dentro de mi Chrome con el Polyfill y y no ah vale ¿veis? funciona algo más vale entonces ¿qué tenemos ahora mismo para animar? porque si empiezo a preguntaros en qué animáis cada uno eh quiero hacer un pequeño review de las herramientas de animaciones que tenemos y las ventajas y efectos de cada uno podemos animar en Canva o WebGL pero esto que es es Bitmap Based por lo cual no podemos animar elementos del DOM con ninguna de las posibilidades que nos da el Canva y el WebGL por lo cual lo descartamos porque entiendo que venimos aquí a animar eh cosas accesibles para los usuarios todos en algún momento hemos animado con librería o bien usando el SetInterval por ejemplo a lo cutre o bien con librería javascript vale entonces hay unas cuantas que son potentes y ojo que si estamos diciendo que WebAnimations SPI como son animaciones CSS es performant no en todos los casos será más performant que por ejemplo en el video javascript depende de lo que hagáis también lo revisamos luego entonces eh jQuery.animate ya está eh capa caída GreenShot que es el más utilizado vale no sé si conoces GreenShot está muy orientado a a performance pero no es open source es decir es gratuito pero no no se pueden hacer PRs vale tenemos AnimeJS que tiene efectos muy chulos también eh también hay librerías específicas para animar CSS y y también tenemos eh Velocity que Velocity eh muy buen muy bien pero parece que le está ganando GreenShot esas diapos que tenéis aquí en la url tenéis las diapos eh bueno las las pasaremos vale vale entonces eh GreenShot que es como ejemplo que ventajas y desventajas tenemos vale es muy performant tiene lo que hemos visto en el sequence es un 1% de las opciones de control de animación que tiene GreenShot es decir que tiene muchas más posibilidades para jugar con animaciones vale eh tiene un montón de plugins también tiene una comunidad y también permite animar de forma muy fácil eh cross browser eh SVG y SVG y elementos del DOM vale os lo digo porque por ejemplo cosas como el 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 transform origin difiere y lo tenemos que manejar a mano y tal o hacer hack lo que sea pero eso ya lo gestiona eh de primera mano que tiene de malo que es una librería externa que tenéis que cargar no es nativo y que dependiendo de la animación eh no es siempre performant la gran diferencia que hay entre las animaciones CSS o WebAnimations API y las que se hacen por Javascript es que unas a veces se delegan a la GPU y las otras eh siempre están en la CPU ¿vale? es decir la CPU es el el único thread donde está el usuario y una animación costosa podría hacer que el usuario eh tuviera la sensación de que la página va lento si eso se delega a un proceso fuera de la CPU por ejemplo la GPU pues no afecta la CPU ¿vale? eh SVG los que anim SVG tienen cosas muy buenas para animar eh con filtros y efectos muy chulos que no se puede hacer con CSS por ejemplo pero ya está deprecado ¿vale? o sea que no lo usamos CSS Animations tenemos dos posibilidades tenemos los keyframes eh keyframe animations ¿vale? y tenemos transiciones también tenemos librerías de CSS que os dan en formato CSS con clases unos efectos para que se puedan utilizar está Animated CSS y está el C-Shake que también veis que tiene un montón de efectos y simplemente con añadir una clase pues tenéis el efecto ¿vale? y está optimizado claro lo bueno por ejemplo en estos dos casos estas dos librerías las animaciones con Web Animations SPI las podemos controlar ¿vale? porque vendrían de CSS pero las podemos controlar entonces eh es es nativo es performance eh están llegando ahora cosas que podemos ejecutar animaciones con CSS y con Web Animations SPI que sigan un path como se hacía con SVG ¿vale? eh y sobre todo lo podemos controlar por media queries podemos decir se anima así en móvil y no se anima en desktop ahora mismo en Web Animations SPI no hemos visto nada parecido es decir que lo tenemos que controlar nosotros a mano ¿vale? eh no hay sequencing es muy difícil mantener cuando queremos animaciones que se vayan que sea paso 1 o paso 2 tenemos que trabajar con delays y tal y siempre es un follón ¿vale? no se puede controlar eh y eh y es estático no se no se pueden hacer variar eh porque en la mayoría de navegadores no tenemos eh soporte de las CSS Properties que se podrían podríamos trabajar con animaciones CSS y controlarlas mediante variables CSS pero eh todavía no está muy soportado WAPI WAPI tiene lo que hemos visto WALA WAPI es muy WAPI tiene todas las propiedades todas las ventajas de CSS yo sé te ha gustado eh eh tiene el grouping y sequencing aunque sea rudimentario es muy útil eh y sobre todo va a crecer muchísimo controla perfectamente las animaciones pero no está eh muy soportado en los navegadores y eh todavía si comparas eh GreenSoft con Web Animations API pues deja que desear porque la API es muy madura ¿vale? ahora como bonus track quería hablaros un poco de eh cómo funciona el performance de eh claro porque eh Web Animations API y CSS se dice que son performance pero son performance según lo que decidáis hay muchas cosas a tener en cuenta y he querido explicaros un poco cómo funciona eh el renderizar el navegador en sí para ver un poco eh qué consecuencias puede tener la animación según cómo las defináis y qué propiedades utilizáis ¿vale? eh cada vez que hay un cambio en el navegador se ejecutan eh fases ¿vale? las fases son pues si se ejecuta un código javascript ¿vale? pues hay que ejecutar ese código javascript ese código javascript igual cambia añade una clase CSS un elemento del DOM por lo cual aquí parseamos el javascript lo ejecutamos ¿qué puede pasar? ¿qué puede afectar al renderizado? uno que yo coja un elemento del DOM de un div lo ponga en otro entonces el orden no es el mismo cambiaré el aspecto le añado una clase CSS que le va a cambiar el aspecto o modifico element.style que le va a cambiar el aspecto ¿vale? entonces eso es el javascript luego está la fase de styling en el styling lo que hago es vale este elemento del DOM ¿qué propiedades tendría que tener de CSS en total? porque hereda de esta clase de esta clase de esta clase al final haciendo los pesos de CSS y tal ¿con qué style me quedo? pues lo hace en esta fase de styling y luego y calcula los estilos finales ¿vale? a partir de las clases de las que matchea las clases con el elemento y dice vale pues al final el estilo heredado es este ¿vale? este nivel de esta clase de esta clase de esta clase es este ahí también es donde se calcula el important y todo lo que podáis tener tenemos la fase layout ahora que tengo todas las propiedades de mi elemento lo que tengo que hacer es bueno ¿dónde? ¿dónde se va a ubicar? o sea ¿qué tamaño tiene? ¿vale? y ¿dónde se ubica? y sobre todo ¿qué tamaño tiene? ¿dónde se ubica? porque esto va a hacer que el siguiente elemento también tenga una ubicación distinta y esta es la fase de layout ¿vale? también si tiene un float no es lo mismo posición absolute son cálculos que hay que hacer una vez tengo las cajas y sé dónde tienen que ir en qué posición he hecho el layout hago el paint es decir ¿vale? ¿qué es? un borde rojo pues pongo un borde rojo de dos píxeles pues voy pintando píxel píxel alrededor de mi cajita voy pintándolo todo y es la fase de poner color poner color o sea ya tengo los tamaños y simplemente pongo el color ¿vale? y la composición es el poner color son unas capas como unas layers de Photoshop que se generan y el compositor lo que hace es bueno ¿vale? esto en qué orden va coge y va pinta en la pantalla esas capas según el orden que se corresponde ¿por qué os explico esto? porque según la propiedad de CSS que cambiéis la animación va a generar que va a hacer que se ejecuten una o que se deje ejecutar una o varias de esas fases por lo cual a veces no es lo mismo mover un elemento con un top que moverlo con un translate y ¿vale? lo vamos a ver un poco en detalle fijaros que aquí esas son las fases que os acabo de explicar ¿vale? tenemos la ejecución del JavaScript que está en amarillo ¿vale? que por los que sabéis está siendo el tool tenemos la fase de layout que una es calcular el estilo y la otra es determinar posición y tamaño de las cajas y tenemos luego el paint de pintar las capas y luego aquí las fusionamos ¿no? tenemos las capas de Photoshop y generamos el JPG vamos a decir entonces hay propiedades de CSS es muy sencillo hay propiedades de CSS que siempre que las tocáis hace que se ejecute claro el JavaScript pero está el layout paint y composite ¿vale? y son todas estas de aquí obviamente son todas las que afectan al tamaño del elemento hay propiedades de CSS que no lo hacen es decir todo lo que no sea todo lo que no cambie el tamaño de mi elemento pues Chrome bueno los navegadores son bastante inteligentes para saber que si entre las propiedades que tenía de estilo mi elemento antes y la de después no ha cambiado el width pues no hace falta que recalcule el layout porque sé que no cambia nada de layout ¿vale? pero en cambio si ha cambiado un color de texto el estilo del borde cosas que tienen que ver con lo que se pinta como color de pixel entonces sí que tengo que realizar esta fase ¿vale? pensar que aquí si yo cambio un tamaño obviamente si yo cambio algo de layout obviamente se tiene que volver a pintar porque si ha cambiado el tamaño obviamente los pixels no son los mismos por lo cual si eso se ejecuta esto siempre se ejecuta también si no cambio nada de layout no se ejecuta la fase layout y solo ejecutamos la fase de paint y de composite luego hay estilos hay propiedades que no afectan ni al paint ¿vale? ¿por qué? porque internamente el paint al final son pensarlo como bitmaps ¿vale? o sea que son pixels juntados ¿vale? entonces hay cosas que no cambian como se digamos no cambian el aspecto de la imagen pero solamente hacen que a esta imagen le tenemos que quitar opacidad o moverla o hacer scale operaciones propiamente gráficas sobre pixels que podemos delegar a la CPU ¿vale? por ejemplo si solo hago transform fijaros que transform es una palabra clave muy concreta esto es algo que no va a necesitar paint porque es la capa que yo tenía solo tengo que decirle a la CPU que me la torza o decirle a la CPU que me la dé con transparencia y tal ¿vale? por lo cual esas operaciones no ejecutan ni layout ni paint obviamente si lo que estáis viendo es que se van quitando fases lo que se está lo que se está yendo es rendimiento si se ejecuta menos fases porque pensar que el cálculo aunque no haya cambiado nada si el navegador piensa que tiene que recalcularlo tiene que recalcularlo todo ¿vale? muy bien eso lo voy a explicar en real ¿vale? eso que os acabo de explicar no os lo toméis por contado es decir lo que os he dicho es verdad en la mayoría de casos pero no siempre es decir esto mismo estas reglas que os he puesto es lo mismo tienen excepciones y las excepciones las podéis ver en esta página de aquí si es striggers lo que os dice aquí es para cada engine de javascript y css esta es la de chrome jaco es de firefox webkit es de safari chrome fue de webkit pero hace tiempo que ya no que el motor es blink ¿vale? podéis ver si yo cambio por ejemplo cuando animo si yo cambio el cursor que capas fijaros que las capas son layout paint y composite si no recuerdo mal ¿eh? arriba el exterior ah layout paint y composite aquí puedo ver según cada navegador lo que genera y lo que no genera es decir por ejemplo si yo cambio una link contents en jaco solo va a generar la fase de composite ¿vale? pero en blink y en webkit va a hacer layout y paint ¿vale? es decir que hay excepciones en cambio hay cosas que están iguales si me voy a transform fijaros que tanto blink como jaco si solo es un transform no va a ejecutar nada de layout o de paint pero resulta que webkit ¿vale? es decir que a veces vamos con toda la confianza en el mundo pero puede que según lo que hagamos esté afectando en otros navegadores ¿sí? aquí tenéis toda la referencia propiedad por propiedad de lo que cambia y lo que no cambia vale veamos un ejemplo y aquí voy a abrirlo en Chrome y esto ajá vale tenemos aquí el código fuente y os lo voy a explicar y vamos a hacer un poco de DevTools para ver si lo que he dicho es verdad al menos en Chrome ¿vale? ¿qué tenemos? estoy esa imagen del icono de corazón que nos encanta la estoy generando 500 veces ¿vale? por lo cual tenemos 500 corazones aquí ¿vale? tengo botones que lo que hacen básicamente es tienen 3 tipos de animaciones ¿vale? tiene una animación que va simplemente a cambiar propiedades de Composite una animación que va a cambiar cosas que debería ejecutar solo el Paint que es el Border Color ¿vale? y una que va a cambiar el Border Width que es una propiedad de Layout ¿vale? si me voy aquí las tenemos todas aquí estoy animando el Border de los corazones de 5 pixels a 10 ¿vale? vemos que se está animando aquí estoy animando solamente el Border Color de rojo a verde ¿sí? y aquí es la animación que teníamos hasta ahora fijaros que solamente ha ido un Border para las necesidades de la demo ¿vale? veamos cómo funciona nos vamos cuando abrimos DevTool nos vamos a Performance ¿vale? fijaros que pongo aquí la opción de Advanced Paint Instrumentation es para poder ver a bajo nivel cómo ha hecho el navegador del Paint ¿vale? lo veremos luego y lo que voy a hacer es voy a darle a grabar el Performance ejecutar los tres tipos de animaciones y luego analizaremos si ha habido Composite, Layout o lo que sea ¿vale? le doy ejecuto primero ejecutamos la animación de Border ahora vamos a ejecutar la animación de Color ahora la animación de Scale y ahora sin animación ¿vale? ¿alguien nunca ha abierto este apartado de Performance? vale bueno espero que espero que aporte esto algo alguien más que tú pero bueno da igual yo Sebas parece la pena me quedo aquí sí pero ya nos va cómo va eso está acabado así que voy a ahorrar memoria vale tenemos el informe fijaros que aquí tenemos capturas veis que es cómo ha ocurrido ¿vale? la animación primero he animado eso es la línea de tiempo de lo que acabamos de hacer primero he animado los borders ¿vale? luego he animado solamente los border color y luego he animado solamente los corazones ¿vale? en Scale ¿sí? propiedades de Composite fijaros que si os fijáis en las curvas que hay aquí igual las puedo poner más grande las curvas que son lo que está en amarillo es ejecución de JavaScript lo que está en lila es ejecución de Layout y lo que está en verde es ejecución de Painting ¿vale? y Composite entonces aquí estoy animando los píxeles ¿vale? fijaros que aquí hay mucho menos Paint hay mucho más Layout que Paint ¿vale? vayamos al detalle voy a coger un cacho pequeño aquí de animación y aquí está todo lo que pasó en esos fijaros que es del 3000 minusegundos a 3050 cosa que es muy poco tiempo ¿vale? dejadme que ponga un tamaño aceptable para leer ¿y qué tenemos? aquí tenemos para cada fotograma fijaros que lo que veis aquí arriba son los fotogramas ¿sí? y la duración de los fotogramas es decir un fotograma es una pintada un render de Chrome ¿vale? entonces para cada pintada para esta pintada ¿qué tuvo que hacer? veis que ahí cada pasito es una pintada entera ¿vale? tuvo en este fotograma por ejemplo que recalcular el estilo tardó 30 milisegundos luego tuvo que hacer Layout es decir tuvo que recalcular posiciones y luego hacer el Paint ¿vale? que tardó lo suyo fijaros que como he activado esta opción de aquí si hago clic en Paint y me voy a Paint Profiler puedo ver exactamente qué se ha pintado y cómo lo ha pintado lo que pasa es que esta imagen a ver si le puedo hacer crecer será difícil no, apenas veí nada es porque el tamaño de los está poniendo la esos son muchísimos corazones y aquí lo que veis es una visión reducida pero podéis ver cómo ha ido pintando en los corazones uno a uno ¿lo veis más o menos? los puntitos rojos son los corazones es decir podéis ver el render luego os haré otra versión para verlo sin eso primero quiero verlo he puesto aquí en los corazones para que haya chicha para poder ver las cosas bien luego os enseño esto entonces hemos tenido Recalculate Style que es hago Matching de las propiedades hago Matching para ver lo que ha cambiado y saber cuál es el estilo final y luego con esto hago Layout es decir he visto que ha habido un cambio en Border Width por lo cual tengo que hacer Layout y como ha habido Layout tengo que hacer el Paint porque hay que repintar porque obviamente han cambiado los píxeles nos vamos ahora si aquí estamos animando los Border Width aquí estamos animando los colores nos vamos a los colores fijaros que aquí tenemos mucho Layout y poco poco verde poco Paint menos y aquí tenemos mucho más Paint que Layout ¿vale? si me voy aquí veo que primero que los fotogramas duran mucho menos los otros están fijaros que aquí están por los 150 200 milisegundos y aquí solo están por menos de 100 ¿vale? o sea que ya animar el color ha sido ha tenido mejor performance ¿por qué? porque no ha habido Layout si aquí veis Lila es la fase de Recalculate Style no hay ninguna fase de Layout ¿lo veis? si antes teníamos aquí en cualquier fotograma Recalculate Style y Layout aquí solo tenemos Recalculate Style y nos ahorramos la fase de Layout es lo que os he enseñado antes y luego tenemos el Paint si nos vamos ahora a otra parte aquí con el Scale pues vamos a ir a otro fotograma aquí nos encontramos con que primero que bueno los fotogramas también van al 100 pero aquí tenemos Recalculate Style y no tenemos Paint ¿vale? ¿dónde está el Paint? está aquí esto es lo que todo esto es CPU y esto es GPU es decir lo único que ha hecho es decirle oye CPU escálame estos pixels este bitmap a este tamaño y eso es lo que va es lo que voy a pintar y así es como lo he ido pintando ¿sí? si no sé si aquí va nos va a petar todo no vamos a hacer una cosa voy a cambiar el código para que tengamos menos corazones y podamos verlo del Repainting ¿vale? entonces ejecutamos de nuevo tengo menos corazones grabo animo borders animo colors animo scale ¿vale? y cancelamos vale aquí tenemos las tres fases otra vez ¿vale? si os fijáis por ejemplo me voy a ir al painting aquí ¿no? cada vez que ha tenido que hacer paint javascript aquí lo vemos mucho mejor ¿no? fijaros que podéis depurar que se ha pintado en cada fotograma podéis ver que cada vez que ha habido un cambio se ha pintado toda la página ¿vale? y aquí podemos ver fijaros que estas funciones que veis aquí son las funciones de pintado de bajo nivel ¿eh? o sea pinto rectángulo pinto letra y tal y aquí podemos ver como ha tenido que repintar todo y como lo pinta Chrome al final ¿vale? y también ver el porcentaje esto lo ha pintado en 3 milisegundos ¿qué más os quería enseñar? esto es una los layers more tools ¿dónde está? aquí no sé si conocéis esto esto es para ver cuáles son las capas que tiene Chrome cuando ejecuta vuestro código ¿vale? ¿qué vemos aquí? solo tiene una capa solo tiene por eso cuando estamos viendo aquí la performance estamos viendo que cada cambio que hay pinta todo pero fijaros que sin que sea necesario estaré pintando ¿se ve o no se ve? vale estaré pintando los botones también cuando los botones no han cambiado ¿por qué los repinta? pues porque todo está en la misma capa ¿qué podemos hacer? podemos decirle es lo que os ponió en el diapo podemos decirle mira voy a definir que cada corazoncito es una capa ¿vale? entonces hay un método para esto si definimos una propiedad de un elemento que es solo de composite ya se va a crear una capa de este elemento porque ya va a definir que esto es un bitmap que va a distorsionarse ¿vale? si hago un transform translate z de 0 que algunos conocen el truco le estoy diciendo a Chrome esto considero como un bitmap ¿vale? porque solo lo único que voy a hacer es un tema de decirle lo único que voy a hacer es torcerlo no lo voy a cambiar no tienes que repintarlo cada vez ¿vale? a ver si ahora tenemos un layout distinto ¿vale? borro aquí bueno primero vamos a layers y fijaros que si antes teníamos una capa ahora tenemos una por corazón ¿vale? ¿qué ocurre con esto? cuando no le indicamos la capa a Chrome él tiene un bitmap de toda la pagina ¿vale? por lo cual cualquier cambio de cualquier estilo va a hacer que todo el jpg de esa página tiene que repintarlo todo pero si le decimos mira eso es una capa eso es otra eso es otra él tiene en caché tiene diferentes capas y si por ejemplo ha cambiado el corazón 1 ¿vale? él va a decir vale corazón 1 hostia es una capa pues solo voy a volver a renderizar esta capa de este corazón ¿vale? y así es como va ahora veremos si a nivel de performance funciona igual animamos bordes animamos colores escalamos y cancelamos ahora si nos vamos a una fase de paint aquí tenemos los bordes pues me voy a escoger fijaros que ya no hay ya no hay un paint hay muchos ¿vale? y en cada paint veis que lo que se pinta es solo la capita del corazón ahora si me voy por ejemplo aquí que es donde está fijaros que aquí ya no hay paint claro porque son bitmaps que se instrucionan en CPU ¿vale? pero no le ¿veis? aquí pero ya no hay paint de ningún tipo porque es el esta capa es esta capa en más grande es esta capa con menos opacidad esa es la instrucción que doy por lo cual no hace falta hacer nada más si aquí tenemos un montón de cálculo aquí no tenemos casi ninguno el cálculo está pero muy optimizado porque lo hace la GPU que la GPU está está súper preparada para operaciones sobre píxeles ¿vale? para eso está pero aparte no estamos ejecutando cálculos en el ser principal que podría hacer que sintiera el usuario que se frenara ¿vale? y aquí si voy a cualquier de esto también también puedo ver como se ha pintado el corazón es decir ¿veis que? ha pintado primero el borde rojo luego ha pintado una parte de los VG ¿vale? bueno como lo hace internamente pero solo si ahora me pongo aquí y solo animo un corazón a la vez solo va a cambiar la capa de ese corazón no va a ejecutar toda la página por lo cual el tema de decir de decir cuáles son las capas que queremos puede ayudar si queréis justo antes de irnos paro ya puedo hago lo de coches vamos a ver un caso justo estábamos ahora mirando con Joan y estaba mirando un poco para asegurarme de cosas y hemos visto algo fijaros que aquí tenemos dos scrolls ¿vale? en esta web eso es un scroll y ya se ve que al final el componente es el mismo ¿vale? es una cosa que se escrolla de forma horizontal y que tiene unas cards y tal ¿vale? si voy depurando un poco me encuentro con que veo que aquí tengo elementos ¿vale? tengo un elemento de card por lo que veo y luego tengo la celda que será cada elemento y todo eso está en un div que es el que se escrolla ¿vale? vale aquí lo mismo lo que voy a hacer es lo siguiente bueno primero vamos a hacer algo de performance vamos a ver voy a quedarme aquí voy a grabar voy a hacer scroll aquí y luego voy a hacer scroll aquí y paro y esperamos vale fijaros que aquí solo hago scroll de la primera capa ¿vale? si me voy aquí veo que más o menos tengo unos fotogramas que han tardado en renderizarse 33 milisegundos ¿vale? unos 30 si voy al otro scroll que he hecho antes me voy aquí veo que más o menos está por los mismos tiros ¿vale? y digo bueno a ver cómo está esto por dentro me voy a los layers ajá more tools no lo tengo que tener por ahí ¿no? no pues nada more tools si veis que tengo multitud de layers es decir tengo aquí esto tengo la página pero tengo cada imagen tengo un montón de layers ¿vale? bueno hasta ahí bien cuando muevo no sé si se ve bueno no actualiza vale pues voy a hacer una prueba voy a decir como sé que estos ítems no cambian voy a decir la Chrome mira todo el scroll no cada imagen no cada botón todo el scroll es una capa y a ver si mejoramos el rendimiento me voy aquí y voy a hacer por ejemplo el primero vimos que los dos tenían el mismo rendimiento pues me voy al primero que será aquí esta tira de aquí y le voy a decir voy a hacer el truco que vimos antes transform translate z cero ¿vale? ahí le digo esto lo voy a transformar por lo cual él ya por defecto ya creó una capa para esto para prepararse ¿vale? y ahora me voy otra vez a performance y voy a hacer lo mismo de antes voy a hacer la demo es decir me voy aquí voy a grabar lo he hecho en este ¿no? sí voy a grabar voy a hacer scroll en este voy a hacer scroll en este y voy a mirar qué pasa si miro si miro el primero ¿vale? que aquí estoy haciendo scroll ¿vale? por ejemplo justo aquí que se está haciendo scroll veo que los fotogramas han pasado de 30 a 16 si me voy a este de aquí veo que los fotogramas que es el que no ha cambiado están en 30 ¿vale? pero esto tiene trampa no es un truco mágico porque os lo digo es lo que comentaba antes con el compañero ah si me voy a layers también veo que aquí ha aparecido una capa nueva de esta ¿vale? en cambio aquí sigue habiendo mucha división pero esto este scroll aquí ya solo es una capa ¿vale? en cambio aquí hay un poquito de todo ¿veis? que hay multitud de capas o sea que aquí optimizado ¿qué ocurre? fijaros que aquí las capas son hay muchas capas pequeñas ¿y por qué las hay? porque afinando un poco podemos ver lo siguiente voy a quitarle ahí es que consume mucho recurso voy a refrescar y la historia es que cuando lo que vemos aquí por ejemplo cuando vamos pasando se hace se cargan las imágenes cuando cuando las imágenes están cargadas es muy fácil porque como se genera el bitmap Chrome como no hay cambio no tiene que volver a generar ese bitmap de esta capa entera por lo cual el scroll es muy fácil pero si yo hiciera esto aquí y fuera cambiando el contenido de esta capa cada vez Chrome tendría que no renderizar una parte una parte que es lo que vimos aquí en los layers ¿el layer? desaparece cada 2x3 es decir no cada capita que vemos aquí por separado porque sé que solo ha cambiado este cuadro de la imagen a cargarse la imagen sino que tendría que volver a renderizar toda la tira por lo cual en este caso cuando se van cargando imágenes perderíamos en performance entonces ¿qué tendríamos? tendríamos que cuando las imágenes no están cargadas es mejor tener múltiples capitas pero una vez que todas las imágenes están cargadas pues igual podemos decirle que que sea una sola capa ¿vale? y así es como afinamos claro no nos podemos afinar cualquier detalle pero cosas como la parrilla y tal sí que vale la pena pasarse y afinar ahí hemos recibido la mitad del tiempo y estoy con mi ordenador con móvil ya suponéis que es distinto también cuidado que lo que vimos antes de CSS Triggers que en todos los navegadores no funcionan igual hacéis una capa que os funciona genial en los navegadores y luego en el Safari de iPhone no os rehace todas las capas también o sea que cuidado con esto vale pues creo que ya está ya hemos acabado con el tema si me largo un poco gracias 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 Gracias.